Bienvenidos amigos a otro video mas de policia Ahora estamos con la SWAT Que espero que les guste mucho, que les encante Y en decir que pedo no manches Edgar Hace dos meses trajiste esta O hace mas tiempo Yo se amigos pero fue tan apoyada Que de verdad les agradezco todo el apoyo y todo el amor que le dieron a ese video Y pues la traje nuevamente Pero obviamente Eh... El oficial a cargo de esta misión Ahora trae otro conjunto Vamos a hacer otras misiones porque Hace poquito traje la del FBI O FIB como se llame en GTA V Con una escaleta que si no han ido a ver Vayan a ver ese video esta bastante bueno Hicimos unas misiones parecidas como las que vamos a hacer el dia de hoy Asi que no se vayan Quédense que se viene lo chido Ahora si, miren amigos ese es el conjunto Vamos a entrar aqui tenemos que detener a Michael Corre, 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 corre Perfecto, perfecto Se viene, se viene Se viene, se viene Porque estas solo no lo se Siempre me da ganas como de venir solo y eso es malo Ok, ok, aqui Excelente, excelente Refuerzos Vamos, 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 vamos Tenemos que recolectar armas porque obviamente no tengo No se porque pero no tengo armas Donde me estan disparando, a donde vienen los balazos Te vi carnal, ya te vi Ok, ok Escucho, escucho al equipo SWAT Ha de venir, ha de venir ya en camino Ok, vamos a entrar, vamos a entrar Me colectamos el arma obviamente ¿Qué paso aquí? ¿Por qué se dispararon entre ellos? Ese era mi trabajo ¿En serio se dispararon entre ellos o que paso? Oh, la otra es que haya llegado el equipo SWAT antes Y se haya echado la mano, ¿sabes? No, 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 no puede ser No me rindo amigos, no me rindo Soy fuerte, soy fuerte Soy fuerte porque luego Ah, no, macho, salió, te equivocaste No era fuerte, es fuerte con F Oh, oh, no, macho, salió Así amigos, así, tranquilitos, tranquilitos Por aquí Ábrame Soy la policía Miren, ese truco si no se lo sabían Le dan por aquí Y luego como que brincan aquí Y luego brincan así, ¿vieron? Pero pues obviamente ustedes no se van a caer Porque son unos pro Entonces, vamos por aquí Aunque no entiendo por qué se dispararon entre ellos Vean Creo que acasionó esta masacre Estamos adentro de la casa amigos Estamos adentro Aquí la señora No, Michael, no, te necesito comida Por ti venía, vale No sé, creo que se mataron entre ellos Por miedo que se No sé, tal vez pensaban que se estaban traicionando Algo así Trabajando la vida y no haces nada Ok, ok Ok, ok Ok, ok, amigos Entré con cuidado aquí Ábranse aquí Ahí llegué Siguiente En el cuarto de este muchacho Que creo que se quemó todo Oigan, una habitación así estaría padre ¿No? Estaría cool Pero pues Ha de ser muy caro Aquí siguiente habitación Ok, todo está En orden Todo bien, todo bien Aquí vamos a necesitar Muchas ambulancias Porque vean Ya pedí como unas 48 Más o menos Está la policía El SWAT De ahorita van a llegar las ambulancias Ok, excelente Excelente Pues yo ya me retiro de aquí Amigos Y hice mi trabajo Creo Aunque me lo facil... Aunque me lo facilitaron Al mil por ciento Pero pues Yo no decidí Ellos se empezaron a disparar ¿Saben por qué pienso eso? Porque yo hace mucho vi una película Donde los mismos Como que se disparaban Por miedo Que entre ellos se traicionaran Algo así Entonces yo pienso Que por eso Ellos mismos También se dispararon Entre ellos O... Dijeron No, sobrevivo yo Sobrevives tú Entonces Algo así tal vez pasó Miren Este es otro truco Nos vamos por aquí O y luego por acá ¡Ah! ¡Mi camión! ¿Quién se lo llevó? Se pasan de lanza aquí Nomás dejan las cosas Y desaparecen Pero bueno Prisionador aquí de transporte No, gracias Conductor Policía No, no, no Ok, tenemos un auto Con sustancias ilegales Dentro del vehículo Pero no vinimos a hacer eso El día de hoy Bueno, así vamos a hacer Esta rápido Y de ahí nos vamos a ir A la otra Porque el chiste Era atrapar a Michael Michelle No sé cómo ustedes lo conozcan Atraparlo Y meterlo a la cárcel Pero pues alguien le disparó Le dispararon a Pues me imagino que era su jefe O algo así Y sí amigos El día miércoles Va a salir un video De bancos Con el mismo carro Que estamos usando hoy Y con Sí, con el mismo carro Que estamos usando hoy Bueno, el camión Que la verdad Se viene bastante cool Así que ven a verlo Está bastante chido Lo tengo, lo tengo Lo tengo Ey, 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 ey Señor Tranquilícese Si no tendré que proceder A utilizar armas Ey, ey, ey Señor No se mueva No se mueva Tranquilo, tranquilo Si no tendré que proceder A dispararle Porque vi algunos comentarios Me dijeron Ay, Zedger No manches Hazlo más realista Porfa No le dispares En cuanto veas a la persona Porque eso no está bien Al menos que tú Te sientas como No sé ¿Cómo se dice esta palabra? Se me va la palabra Te sientas como Inseguro Entonces Sí procede Ey Sí procede Dispararle a la persona Ok Vamos a presionar Número 8 Para que vengan por él Si tú te sientes inseguro Disparar a la persona No importa Y luego la otra Era que no lo chocara A los carros A menos que fuera Una persecución Eh Que de verdad Se necesitara Vean Se están robando Mi carro Señorita ¿Qué pedo con usted? Ey, 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 ey ¿Qué ruido? Amigos Se está llevando Mi carro Y yo aquí Bájese del vehículo Señora Proceder a arrestarla Miren Por cierto Subí hace poquito Un video de esa Con esa patrulla Que la verdad Está súper genial Si no han ido a ver Vayan a verlo Ahí se trabó Señora Deténgase Bueno La voy a dejar ir Porque tal vez No sabía que Ya me lo dejó Inchocado Vean Inchocado Ya ni camina ¿Para qué lo quiero? Aquí lo voy a dejar Alguien que lo agarre Ok Ahora sí voy a pedir Mi carro Y pues Vámonos a la siguiente Misión Amiguitos Vean cómo lo subió ahí Bastante cool Bastante genial esto Y recuerden amigos Que si no están suscritos Al canal por aquí O al inicio del video Va a estar apareciendo Un mensaje De cómo suscribirse Así que suscríbanse Eso apoyaría bastante Al canal Ya estamos por llegar A medio millón De verdad Les agradezco Todo el apoyo Todo el cariño Todo el amor Que le están dando A este canal Sin ustedes Esto no sería posible Listo amigos Perfecto Perfecto Ya tengo la camioneta Todo listo Todo correcto Y por cierto amigos Voy a estar en la otra Plataforma Que creo que ya muchos La conocen Últimamente muchos Han ido para allá Si quieren ir a apoyarme En el buscador Pongan mi nombre Se llama igual que el canal Pero creo que es 01 O 1 nada más Pero ahí busquen Por ahí debe aparecer Tiene la imagen del canal Así que vayan por allá No les puedo poner el nombre Ni el link Nada Porque creo que no está Permitido algo así aquí En esta plataforma Así que vayan a la otra Plataforma que estaré Uno O cada dos días Dependiendo Vayan por allá Va a ser toda la información Relevante E importante Sobre esa plataforma Así que vayan por allá Espero me apoyen Y pues que les guste mucho Porque va a haber Mucha variedad allá Aquí Cuidadamente Con cuidado Con cuidado Estamos llegando Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno amigos Se va a dar una vuelta De Expensión Vamos a dar una vuelta De rutina Por aquí Uy 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 Nos bajamos Sacamos el arma En 3 2 1 ¿Dónde está la people? ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Tururún 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 Tiene un helicóptero Tiene un helicóptero de escape Tiene el Roll Royce Aquí Tiene autos 4x4 6x6 Limusinas Estos son los Roll Royce En la vida real ¿Saben? Ah no Por cierto Es un Roll Royce Real Roll Royce Esto es un Roll Royce Vamos 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 Un Roll Royce Porque luego No manches Sega Si no se dice No manches Vamos 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 Un Lambo por aquí Hay que bajar Con bastante Precaución Cuidado Aunque no le voy a la escalera Aquí por aquí hicieron esto Si no hay escalera Aquí te puedes caer Te puedes golpear Vamos a entrar a la casa Que no me dejan pasar Obviamente Voy a estar cerrada Pero por aquí Problema sin problema Vamos vamos Que bonita casa Tiene Michael Que bonita casa Pero Eh 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 No le va a durar mucho Porque La vamos eh Pues se va a ir a parte Del gobierno En parte Y en parte no Pero ahorita vamos a ver Que podemos lograr Amiguitos míos Aquí esta alberca Uff Yo quedaría por tener Una alberca En mi casa Obviamente Obviamente Que uff Está súper genial No sé dónde está la gente Qué está pasando Dónde está todo De seguro les dijeron Eh para allá te va la La suaco Y dado vean Está haciendo unos bistec aquí Uy una Una mesa de billar Para jugar un ratito Vamos a ver más Por aquí Que creo Esto está mal Vean hasta se está cayendo Creo que por aquí Nos podemos subir El What Qué es esto Qué Qué está pasando Ayuda Por aquí podemos subir Algo Eh what Se acaba de caer La escalera Amigos Ah ok Es como un tipo Casa Pero no está bien Bien cargado Bueno Diseñado aún Pasa Y pues no encontramos A nadie Amigos Lamentablemente Pues vamos a tener Que retirarnos de aquí Yo pensaba hacer algo Algo chido Pero pues la primera misión De la casa de Frankie Digo de Michael También estuvo más o menos Y Oigan No detuvimos a nadie Ni a Michael Ni a Ni a Frankie ¿Qué está pasando aquí? Bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado mucho Yo sé que tal vez Va a ser un poquito Un poquito cortito Pero últimamente He estado checando Como las estadísticas Del canal Eh Vi que más del 70% Del 100% Obviamente Solamente ve Alrededor de 5 A 7 minutos Los videos Entonces Digo ¿Para qué los hago tan largos? Si no los van a ver completos Yo sé El otro 30% Si los ve completos Pero el otro 70% No Entonces Estoy tratando Como de Encontrar Los minutos perfectos Para un video Y que a ustedes También les complazca Y les guste Pero no se preocupen Trataré de hacerlos Como de Un poquito más largos Y bueno amigos Espero que les haya encantado Mucho este video Si es así Ya saben Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Y pues Nada Nos vemos Hasta un próximo video Recuerden síganme En otra plataforma Que vamos a estar Un poquito activos por allá Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!